Tenemos dos escuelas ahorita que no tienen la posibilidad de iniciar sus clases, ya están los maestros listos para trabajar. Estuvimos trabajando el día jueves con varios directores de la Secretaría de Educación y Cultura, uno de ellos fue el contador Ruival, que es el que se encarga de proveer materiales para las instituciones educativas. Nos asegura que para el día lunes ya estarán dos aulas, por lo menos en la mesa, para trabajar con secundaria. Ya hay una aula chica, o hasta ese día había una aula chica, la cual se cambiará por el tamaño que tiene al preescolar de las Lomas del Sol, mientras también llegan las otras aulas. Sabemos que tienen la misma problemática en todo el estado, pero bueno, nosotros estamos viendo y proviendo por nuestra comunidad. ¿Aproximadamente cuántas escuelas quedarían pendientes por aulas? Tenemos dos, bueno tres prácticamente, lo que es preescolar y primaria de Lomas del Sol, y lo que sería secundaria de la mesa. Gracias. 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 Gracias.